Hola gente, bienvenidos a Tales of Arise. Me ha costado muchísimo este juego conseguirlo, hemos tenido problemas técnicos, pero bueno Alejandra de Bandai me los ha solucionado. Bienvenidos a este videojuego que está causando sensación. Por primera vez no subo algo de Dragon Ball que es de Bandai Namco. Este juego es de los creadores de Dragon Ball, de Bandai Namco, de la saga Tales of. Y quería probarlo, quería enseñaroslo. Es más, eeeh... Vamos a poner las voces en bueno, vamos a poner las voces en inglés que siempre tengo las voces en japonés bueno, no sé, quiero que me lo digáis vosotros, ¿vale? Quiero que me lo digáis vosotros tenemos DLC, contenido descargable nosotros vamos a iniciar nueva partida tengo que decir que he visto muchos gameplays de Tales of, pero nunca he jugado a uno de verdad, con lo cual si os gusta este video y queréis ver más en el canal principal, lo que tenéis que hacer es darle un fuerte like para que yo interprete que queréis que suba más videojuegos de Tales ¿no? Tales of Arise es un juego que es una obra de arte, por lo que he visto por lo que me ha enseñado Bandai, por lo que he visto en los trailers me gustaría haberlo subido antes pero con el lanzamiento del Kakarot para Switch de la serie del Xenoverse 2 que estamos haciendo y de muchísimas cosas no me ha dado el tiempo suficiente como para poder subir esto al canal, pero no pasa nada porque ya estamos aquí ya estamos aquí dificultad normal, tiempo de espera entre acciones largo vibración de combate subtítulos, vamos eeeh... vamos a ir así guardar y empezar y durante la experiencia si tenemos que cambiar algo lo cambiamos, vale vale un tirotero celestial ya está 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 CINGO REINOS VALLE CINGO REINOS VALLE CINGO REINOS VALLE Y ahora, hoy, Orbus Calaglia, uno de los cinco reinos de Renan. Se reúne por el tyrant Balsam, el rey del fuego. El Señor del Fuego, ¿vale? El Señor del Fuego. Vale, está todo esclavizado el pueblo. Vamos a liberarlo de la esclavitud, ¿no? De esta esclavización. La muerte. Solo en la muerte es la agonia finalmente llevada a un fin. Han olvidado lo que significa ser libre. Así completa es la dominación de Renan. Empieza bastante bien, la verdad. Normalmente siempre estoy acostumbrado a ver los videojuegos en Japón, en japonés. Lo que pasa es que sí que es verdad que me apetece también verlo en inglés de vez en cuando, ¿no? Madre mía, los gráficos que estoy viendo son espectaculares. Tenemos los esclavos ahí. ¿Dónde va esta chica? Se cae. No puede más esta compañera, eh. ¡Cepa! ¡Cepa! ¿Te llamas esa agonia? Páselos en un vestidio. Le iba a dar, ¿eh? ¿Iron Mask? ¿Por qué tú? Déjame. ¿Qué es esto? ¿Algo tipo de apoyo de apoyo de la escena? ¡Mindad tu propio negocio! ¡Tienes que trabajar con... ¡Tienes que trabajar! ¡Tienes que recuperar la escena! ¡Ojo! ¡Cuidado, ¿eh? Empieza la cosa... Realmente, gráficamente, el juego es espectacular. Es que nos han dado un palazo que nos han reventado. Vale, tenemos ahí a Máscara de Hierro. Tu próximo destino se indica como símbolo de estrella. Vale. Podemos hablar. Lo siento tanto, Máscara de Hierro. Te han ido por mi culpa. No te preocupes, chaval. Ni lo he notado. Vale, vamos a ir al médico. No puedo ir. Vale, un momento. Objetos atuendos. Vale, tenemos Máscara de Hierro. Atuendo a Rapos. Vale. Tenemos... Vale. Pide al doctor que te cure. Vale, vamos a ir al doctor. A ver qué es lo que me hace. Vamos a ir al doctor. Ah, tú de nuevo. Perdón por el problema, doctor. Mira a ti mismo y no habría necesidad de despedirme, ¿no? Ahora, si. Así, ¿estás aún no puedo recordar nada de lo que yo creo? Blanco, como siempre. Nada más ese sueño extraño. La ha liado No siente dolor La ha liado Si solo fuera tan simple, mi amigo. Hay ciertamente incendios, ¿vale? Tres centros de las malditas cosas. Es muy bueno. Vea un vistazo y lo juge por ti. Ahí. Debería hacerlo. Ahora, me hace un favor y intenta estar en problemas así que la muestra no se abre de nuevo. Doc, cuando no sabía nada, tú me enseñaste como las cosas funcionan aquí. Sabes que siempre seré agradecido por eso, pero no puedo solo... La carrera es ganada por el calmo y el calmo. Ves aún joven, tienes tiempo. Espera para el momento correcto, tanto para ti mismo y el mundo. El trabajo se acabará por el día pronto. Vale, nos ha curado y nos ha desplegado un poquito. No sé qué hace con esa máscara, la verdad. Vale. Supongo que tenemos que ir... Vale, podemos correr. Podemos hacer... Speed. Vale, con el círculo saltamos. ¿Descansar? Sí. Esta es mi alcoba, ¿no? Al parecer. Es una piedra. Dormimos en una piedra, en una manta con una piedra. Me parece realmente... Increíble. Ve a trabajar. Vale, vamos a trabajar. Sprintar. Saltar. Ubicación. Vale, mover. Todavía no he empezado a atacar, ¿eh? Supongo que esto será una especie de prólogo, ¿no? Vamos a currar. Cuatro. Venga, muchísimas. Venga, viar algo de trabajo alrededor de aquí. Algo pasa, eh, aquí. Mira, es una especie de anime ¿Lol? Anda ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué diablos? ¡Vuelve! ¡Vamos! Sin más Mala idea Vale, la hemos liado, ¿eh? Hola, Mala idea Tengo muy triste, es justo a ti ¡Dios! ¡Dios, Rebels! ¡Se ponen a la cabeza! ¡Pusque a mover de la frente! ¡Aprende a mover el ruido de la frente, el sol ¡incocho! ¡Solgados armados! ¡Gracias! ¡Tengo un palo! ¡Hola, hola, hola, hola! Pensaba que iba a combatir aquí ¡Lol! Todo esto sin... Todo esto sin... Sin arma Buah Espectacular La ha reventado Gráficamente es espectacular este juego, ¿eh? Lo que estoy viviendo... Lo que estamos viviendo ahora mismo gráficamente es... Increíble Bueno, pues podría decirse que la hemos liado un poco, ¿no? No, 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 no... Y eso, ¿o qué? K, es decir, que todos los que trabajan y mueren para mí, el pueblo del poder, ¿te así? ¿Tú sabes eso en tus espacios? ¡Ahora, dame y trae a Xion! Sí, señor ¡Muy bien! Incluso los bebés perdieron su apelo. ¿Quién está en un malo? Lorde Wolsey, rey de Orbis Calaglia. ¡Ah! Pero es un hilo que prefieres, ¿no? ¡Puérdame! Gannibal Valkyris. ¿Qué quieres? De lo que escucho, parece que estás teniendo un problema en Calaglia. Como un señor señor, solo pensé preguntar si podría ser de alguna ayuda a ti. ¡Claro con la pretención falsa! Puedo decirle una ratita cuando está en el rato. Perdóname, solo puedo imaginar que la sensación emocional que fallece a ascender el trono, no una vez, pero una vez, debe tomar. Un estado más distrable. ¡Claro! ¡Claro! ¡Nunca de tu preocupación! El contesto de crown está procediendo a un rato. Y muy rápido, tengo que decir. No será tiempo antes de que la victoria sea crowned como nuevo Sovereign. Estoy esperando a ello. Y puedes ser seguro de que no me olvidaré nuestro pequeño chat. Ni siquiera me lo haré. ¡Hasta la próxima vez! Si no se vio nada. Bueno, pues interesante. Gráficamente y visualmente me gusta muchísimo el juego. Me está costando enterarme. Un poquito. Espero que me lo expliquéis. Me estoy aficionando a eso de grabar gameplays largos. Es la resistencia. Es la resistencia. Ya. 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 No sé. No sé por qué estoy usando. No sé por qué estoy usando. Esa mujer que estaba conmigo. Oh, sí. Es bastante el personaje, ¿no? No sé. No me molaría, eh. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Es una antigua mina de Zeynone. De Zeynone. Uno de los refugios de los corvos carmesis. Es muy común encontrar minas abandonadas como esta. Así que... Vale. Ya te lo he dicho. Son la resistencia. Para luchar contra... Contra el mal oeste. Las mujeres a la celda. Bueno, va. Vamos a buscarle a la chica esta. A ver qué me cuentan. No habla. La palabra chica esta vez y otra vez. Y ahora... Nos vemos a la propia Prickly. Descubra la actitud. ¿Vas realmente crees que no nos encontraríamos nada sobre ti? Mica Xion Aymaris. ¿Eso es su nombre? ¿Qué significa? ¿Qué? ¿No lo pensaste? Sí, eso es correcto. Esta mujer tiene su nombre. Lo que significa una cosa. Ella es una renina. Nuestro enemigo. Sí, pero... Ella está siendo chasedada por los soldados. Entonces... ¿Por qué? Eso es exactamente lo que estamos tratando de descubrir. Después de todo, aparte de los vestidos que se usan, hay solo una manera de decirle a la danza de una renina. Y eso es si sus ojos brillan mucho. ¿No es eso? ¿Verdos ojos brillos? Es una palabra para alguien que no puede usar las artes astrales. Embedded. No te llamas a nosotros. Se quitaron las piedras. Se quitaron las piedras. Solo no suena a tu culpa. No te pues engracen. No te valen ningúngrito. No te vale nada. Y si, el dolor en nadie que viene lejos al te. Es una gran habilidad. Sin embargo. ¿Verdad que esta cruz... ¿es alguna tipo de gran habilidad? Oof. Vamos a luchar por primera vez, ¿eh? Espectacular gameplay, ¿eh? Vale, para guardar, sistema, guardar, vale. No hay datos, guardamos. Vale, ya nos han dejado guardar. Nivel 5. Yo no he subido de nivel, que yo sepa, pero bueno. Vale, vamos a pelear por primera vez, ¿eh? Bueno, a pelear. A pelear. Vale, para esquivar. ¡Hola! 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 Vale, me tengo que adaptar, ¿eh? Vale. Vale, me lo he cargado. Vale. Vale, flejismo. Vale. 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 Bueno, somos muy poco nivel, digo yo que a lo mejor. Vale, ahí tenemos. Vale, los puntitos, los puntitos azules indican más o menos el mana, el ki, por así decirlo. Vale, vale, ya lo pillo, ya lo pillo. Xion V. Mayor, soy Maris Damor. I hereby detain you in the name of His Excellency Lord Bolsa. Dammit, I was so close. What the? You've got some kind of death wish? Those are armored soldiers you're... Shut up and get out of here while you still can. Step aside, slave. These are renin affairs you're meddling in. Hey, we've got a better chance working together. Besides, I don't much feel like being indebted to a Janan. Fine, suit yourself. Fine, suit yourself. Fine, suit yourself. Maya, amre? No me salen bien los combos, eh. Madre mía, como lo he reventado. Why did you help me? What could a Danan like you possibly gain from helping a renin like me? Trust me, I've no great love for renins. I guess I'm just not as consumed with hatred as some... What? Have we met somewhere before? Me? Friends with a Danan? Can't say I've had the pleasure. Well, when you put it like that... Yeah, silly question. I don't remember anything about my past. I don't have any clues to go on either. Not even my own face. Let me get this straight. You don't know what you look like, but you thought I might somehow recognize you? Something like that. Guess my helping you back there wasn't as self-sacrificing as I made it out to be. Besides, I can't feel pain anyway. So it's not like... Wait, you really can't feel pain? Yeah, it's just another thing I don't have. No pain, no face, no memories. Solo sabe que es un esclavo. Interesante, eh? What about your name? You must have one, right? Iron Mask. Got the name from the person who found me. Said that this way I wouldn't forget I had a real name out there somewhere. I see. So where are you next? Outside, silly. What do you think we fought all this way for? Stay sharp. We're going in. Vale, pues hemos conocido varias cosas. Nosotros lo vamos a dejar aquí. El equipo lo vamos a dejar aquí. En el siguiente episodio, si le dais al botón de like, podemos salir de la cueva. Y nos va esta chica a ayudar. Y vamos a ver un poquito qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que sucede. Primeras impresiones del Tales of Arise. Impresionante. A nivel gráfico, a nivel de fluidez, a nivel de todo. Así que ya sabéis, chicos. Podéis darle al botón de like, activar la campanita y suscribiros si no lo estáis. Nosotros nos vemos muy pronto aquí en el canal con mucho más contenido. No olvides seguirme en redes sociales. Lo tenéis en la descripción. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Chao.